Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas tardes, soleadas tardes nuevamente acá en la ciudad de Coyhaique, hay una gratísima temperatura que ya se empina por sobre los 21 grados, otro día más, absolutamente veraniego, acá en la capital de la región de Aysén. Y desde los estudios de la Radio 45 Sur, que ustedes pueden seguir en www.radio45.cl o bien escuchar de manera retransmitida a partir de las 13.15, 13.20 horas en Radio Paraíso, en el 90.9 damos inicio a nuestro espacio informativo. El director nacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos estuvo acompañando a la presidenta Bachelet la semana pasada en lo que fue la inauguración del Museo Regional, que depende de manera administrativa de la DIVAM. Ángel Cabeza se refirió precisamente al hito que significa el poder inaugurar este, el único museo que deja como legado el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Son más de 5.000 metros cuadrados, son 2.6 hectáreas y un lugar que no solamente va a ser un polo de atracción para los turistas, sino que lo más importante va a reflejar la identidad de los habitantes de la región de Aysén. En ese sentido hay que agradecer profundamente ya al gobierno regional porque la mayor parte de los recursos fueron ya otorgados por los, por el gobierno local y al mismo tiempo digamos incluso la última etapa que tiene que ver con la constitución de lo que es la muestra permanente, también va a ser ya apoyado por el gobierno regional. Por lo tanto estamos profundamente agradecidos, nuestra tarea como institución ahora va a ser mantener todo esto, es una tarea titánica, durante los últimos meses y a partir de enero hemos logrado iniciar todo lo que es la contratación del personal. Durante los últimos años hemos tenido contratada gente que ha logrado adquirir ya y la gente de Aysén ha logrado ya hacer un acto muy generoso de donar gran parte de los objetos que hoy ya se están mostrando en este lugar. Donando una tarea hermosa, ya esperamos que el futuro de este museo sea una especie de faro, de guía para la educación, para la identidad y el desarrollo de la región. Bueno, Ángel Cabezas, el director nacional de Divam, se refirió también a la concreción de un antiguo anhelo de este museo hace muchos años que se venía solicitando y en este gobierno se pudo cristalizar ese sueño. Esto es un largo anhelo, un deseo profundo de varias generaciones de deceninos. Si bien ustedes deben recordar había un pequeño museo en la ciudad de Coyhaique y en la práctica siempre se dijo que Coyhaique se merecía un museo regional, un museo que representara, que contara toda la historia profunda, diversa de esta región. El museo ya está abierto, ya está funcionando. Nosotros estamos invitados como medios de comunicación a hacer el recorrido para poder informar con más conocimiento respecto a lo que es este museo. Lamentablemente por horario hoy día no podíamos asistir, es un recorrido de poco más de una hora y hemos propuesto a la gente del museo hacerlo el día sábado, que es cuando más distendida está la pega para quienes estamos en medios de comunicación. Vamos ahora al tema de la conectividad. Mucho se ha dicho respecto a lo que pasa en la región de Aysén y se ha mal informado también a propósito de la lamentable situación ocurrida en Villa Santa Lucía. Lo concreto es que la Ceremia de Transportes Primero y hoy el Ceremia de Obras Públicas han salido al paso de algunas informaciones mal fundamentadas respecto a que la región estaría prácticamente desconectada del resto de Chile. Hoy conversamos con Marcio Villouta y esto fue lo que nos dijo inicialmente en cuanto a la conectividad marítima en la región de Aysén. Hemos estado trabajando intensamente en todo lo que son las mejoras en la conectividad de la ruta 7 norte en nuestra región de Aysén y por ende hemos ido avanzando en la consolidación de una mejor conectividad terrestre. Todo lo que tiene que ver con la conectividad marítima está absolutamente disponible para poder ser utilizada no solo en el transporte pasajero sino también en el transporte de carga y lo que es conectividad aérea sin duda alguna es de manifiesto y a simple vista se ven las grandes obras que se están desarrollando en Balmacea como también las mantenciones que estamos desarrollando en todo lo que son los aeródromos menores, los 28 aeródromos que comprenden la red secundaria de la región de Aysén. Por lo tanto en la región de Aysén estamos sin duda alguna con nuestra conectividad interna sin ningún tipo de problemas. Además Marcio Villouta se refirió al tema terrestre que es también una materia importante. Mucha gente se moviliza por caminos, otras lo hacen a través de barcazas, otros llegan en avión. Esto fue lo que nos contó la autoridad sectorial en torno a los trabajos que también existen en el ámbito vial. Hemos estado trabajando intensamente en todo lo que son las mejoras en la conectividad de la ruta 7 norte en nuestra región de Aysén y por ende hemos ido avanzando en la consolidación de una mejor conectividad terrestre. Todo lo que tiene que ver con la conectividad marítima está absolutamente disponible para poder ser utilizada a raíz de lo que sucede en esta tragedia en Santa Lucía que complica lo que es el acceso del área norte pero se han tomado las medidas de resguardo tanto por el Ministerio de Transporte para poder generar un bypass marítimo que va trasladando desde Chaitén a Raúl Marín Malmacea como también desde Quellona Cisnes y desde Raúl Marín Malmacea hacia Chaitén y también viceversa. Y eso en definitiva nos permite también poder avanzar. Nuestros profesionales de la Dirección de Vialidad en particular estén permanentemente monitoreando las condiciones de nuestras rutas para poder mejorar sin duda alguna el confort dentro del traslado de cada una de nuestras rutas terrestres. Por ende yo llamaría a la calma, llamaría primero que todo a decirles a cada uno de quienes quieren recorrer nuestra región de Aysén que lo realicen de forma planificada como siempre lo hemos señalado. Existen obras en nuestras rutas, estamos trabajando pero sin duda se puede transitar normalmente nuestra región de Aysén. Así es, absolutamente cierto lo que dice Marcio Villauta, uno podrá cuestionar el estado de algunos caminos que son realmente malos pero la red como es y como siempre ha estado funciona. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir ahora al ámbito de la salud porque el director del servicio de salud de Aysén, Joel Arriagada, nos entregó información respecto a el balance que hace de su gestión en estos cuatro años. Recientemente la presidenta Bachelet lo destacó en su visita a la zona y él también lo corroboró. Conversamos con él en horas de esta mañana y esto fue lo que nos dijo inicialmente respecto a lo que deja este segundo mandato del gobierno de la presidenta Bachelet en el ámbito de la salud. Hemos democratizado la salud, hemos llevado profesionales a lugares donde jamás había pensado. Esa gente tiene acceso, se han hecho atenciones dentales, se han hecho salvatajes de infartos, o sea cosas que no eran pensadas. Gente está salvada gracias a eso. Estamos muy felices de lo que hemos hecho y estoy hablando solamente fíjate de recursos humanos, o sea poner profesionales a disposición de la población. Falta mucho todavía, siempre falta en salud. Si uno hace la lista de las demandas siempre falta, pero dimos un avance, un salto que nos parece muy importante. En el área de infraestructura estamos contentos, se está construyendo Cochrane, estamos, no es cierto, se entregó Puerto Aysén, está la Junta en construcción, está aquí el edificio del SAMU, el CESCOF que se acaba de inaugurar y varias postas y otras obras más. Hemos avanzado en infraestructura. Ahora, eso es dignidad, dignidad para los que atienden, dignidad para los usuarios y por supuesto equidad en salud. Eso es lo que nos pidió ella y eso es lo que hemos estado haciendo en estos cuatro años. Bien, le preguntamos al director del Servicio de Salud, Joel Arriesgada, si había algo que quedara pendiente en esta gestión gubernamental. Bueno, esta fue la pregunta y la respuesta a esa interrogante. ¿Hay algo que se haya quedado pendiente o está toda la tarea hecha, digamos, en cuanto a lo que ustedes plantearon al momento de asumir? Siempre las expectativas, las mías en este caso, que soy viejo en el área de salud, son mayores. O sea, me habría gustado tener más construcciones, más profesionales. Hay litro trictor en el hospital, ¿no es cierto?, que no hubiese nadie sin atención, listas de espera en cirugía que todavía faltan, algunas especialidades que todavía no hemos logrado conseguir. Siempre hay expectativas y demandas que quedan pendientes, porque saluden continuos. Ahora, por supuesto, queremos avanzar y luego esperamos tener ya licitando el hospital de Chile Chico, que es uno de los grandes temas que además tiene que ver con la reactivación de Chile Chico, de esa zona. Entonces, es un tema que esperamos poder concretar en lo que queda este tiempo y entregarlo como ya algo oficial a la comunidad. Bien, pues, así están las cosas en salud. Revisábamos también la realidad respecto a la conectividad y ahora vamos al turismo, uno de los ejes de la economía regional y que en esta época vive su mayor pic a nivel territorial, porque anda mucho, mucho visitante, tanto nacional como extranjero, recorriendo las diversas localidades de la región de Ayseno. Y estuvimos conversando con Karina Retamal Cárdenas, que es la informadora que ha contratado la Cámara de Turismo de Coyhaique y que está funcionando ahí en el Odeón de la Plaza de Armas, para conocer un poco hacia dónde se están desplazando los visitantes, cuáles son sus requerimientos. Escuchemos esta conversación que mantuvimos con esta informadora turística en horas de esta mañana. En realidad han llegado muchos extranjeros, muchísimos extranjeros. La mayoría va a las capillas de mármol y Keulata. Luego de eso, como que se quedan sin nada que hacer y ahí tú tienes que comenzar a decirles dónde pueden ir, qué opciones tienen, todo eso. Pero la mayoría son europeos y argentinos. Eso es como lo que más se ve. En líneas generales, ¿qué opinión tienen ellos de la región, los que ya han recorrido, los que empiezan a recorrer? ¿Es una buena opinión o una opinión adversa? No, súper bien. O sea, es como todos te dicen, es lo más bonito que he visto de Chile, es maravilloso, es muy interesante, tiene mucha flora, fauna. Lo que sí han dicho es que hay algunos problemas de transporte, sobre todo en el sur. En la parte sur hay unos problemas de transporte que no hay mucha comunicación entre los transportes en sí, pero lo demás todo bien. Bueno, le preguntamos también a Karina Retamal, la informadora de la oficina de turismo, de la Cámara de Turismo de Coyhaique, ¿cuál es la opinión que tiene el turista, el visitante de Coyhaique en general, de la capital regional? Y también la demanda por camping, porque hay mucha gente que uno a la vez en la calle, que anda mochileando y no todos llegan a hoteles o al ocho. Hay mucha gente que llega con lo justo, que gasta poca plata en materia de alojamiento y esas interrogantes también se las planteamos a la informadora. No me han comentado nada, pero se han visto que es como la ciudad de Paso solamente, es donde buscan un lugar donde puede haber una lavandería pública, que no lo hay, por lo tanto tienes que enviarla a una lavandería privada. La consulta por camping existe porque también uno ve bastante pochilero, tanto nacional como extranjero, que hay gente que no paga mucho por un alojamiento y de hecho han surgido algunas críticas porque hay gente que se queda en cualquier parte. ¿Te preguntan también lugares de ese tipo para alojar? Sí, es curioso porque la mayoría de las personas que han llegado han preguntado por camping. Casi todos, o sea, no te puedo decir el 100%, pero quizás un 70% me han preguntado dónde puede haber algo muy barato o un camping, porque no están como para pagar bastante en un alojamiento. ¿Y hay oferta en Coyhaique de ese tipo de alojamiento? Hay un par, o sea, conocidos y cercanos hay unos 3 o 4, y luego si te vas un poco más al sur, unos 5 kilómetros ya puedes comenzar a encontrar más, pero que uno tenga información, por lo menos hay unos 5 o 4 por ahí. Finalmente el flujo ha estado constante, se nota que hay una temporada que ya está absolutamente desatada o ha estado lento, ¿cómo lo podrías evaluar tú de acuerdo a tu atención? No, ya está, para mí ya está totalmente abierta la temporada. En sí, ayer llegaron cerca de 100 turistas a preguntar información. Así que estuvo bastante, bastante movido ayer. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl. A propósito de la alta demanda por camping, vamos a ir a preguntar mañana si existe o no un camping municipal. En algún momento, y de acuerdo a algunos mapas, se decía que el sector de los chochos era camping municipal. No sabemos si en rigor eso es efectivo, porque claro, a veces cuando uno anda reporteando, también hay visitantes que le preguntan dónde se puede quedar y si existe un lugar donde no haya que pagar o haya que pagar muy poco y que se cuente con agua y con ducha, digamos, que es como lo básico. Vamos a indagar esa parte. Y a la luz de lo que nos decía esta informadora, claramente el perfil de los turistas que requieren información en esa oficina es bastante distinto al que llega a un hotel, aunque llega a un loche. Es un turismo, digo, más popular, que busca precios bastante módicos. Vamos ahora hasta el hospital regional, que a través de la obtención de su personalidad jurídica, creó formalmente su consejo hospitalario, un referente que asesora algunas decisiones y políticas que se adoptan al interior del establecimiento de salud. Gabriela Olivares, que es funcionaria del recinto, se refirió a la importancia de este avance. La creación de la unidad de desarrollo hospitalario parte principalmente con la idea de lograr vincularnos más con la comunidad y la creación de este consejo de desarrollo logra eso, un vínculo aún más fuerte porque al tener personalidad jurídica nos permite trabajar unidos en pro del mismo objetivo. Para nosotros cobra mucha importancia que la comunidad forme parte de las decisiones y de los nuevos proyectos que tenemos también como institución. Nos gusta conocer su opinión, nos interesa poder mejorar en base a la opinión que ellos tienen y mejor aún este cambio a consejo de desarrollo hospitalario con personalidad jurídica porque nos va a permitir con ellos y a través de ellos poder optar a proyectos que nos ayuden a hacer cada día mejor. Ciertamente que es así y lo reconoció también el director del Hospital Regional Coyhaique, Jaime López Quintana, quien destacó el permanente trabajo y compromiso de quienes forman parte de este ahora denominado consejo hospitalario. Bueno, hemos hoy día materializado el poder dar un paso importante en el empoderamiento de la sociedad civil a través de nuestro consejo consultivo que hoy día pasa a ser consejo de desarrollo hospitalario con una personería jurídica que ha sido avalada como ministro de fe por parte de nuestra municipalidad y que aspira a poder representarnos no solamente desde el punto de vista de programas de financiamiento de distintas líneas gubernamentales que puedan contribuir al desarrollo del hospital sino que también desde el punto de vista de las actuaciones que hayan en materia de investigación, en materia de docentes, en distintas áreas donde la ciudadanía tiene algo que aportar a través de una entidad de participación que no solamente queremos esté en el plano simplemente de lo consultivo sino que también de su involucramiento y participación activa en la definición de las políticas institucionales y del plan estratégico que estamos desarrollando en la institución. Bueno, y Margarita Arismendi, que es la presidenta y una de las socias más entusiastas y antiguas de este consejo hospitalario, también destacó la importancia de obtener esta personería jurídica ya que, tal como lo señalaba Gabriela Olivares, se podrá optar a proyectos que van a permitir potenciar lo que hacen en ese referente. Bueno, primero, sumamente contenta y feliz por la confianza de la gente que vino. Tuvimos mucha concurrencia, a pesar de que ya mucha gente está de vacaciones, se dieron el tiempo de venir y estar acá, porque todos pensamos que es sumamente importante para nosotros, para la comunidad, para la sociedad de Coyhaique, tener ahora un consejo de desarrollo en el hospital. Esto se nos va a abrir mucho las puertas en muchas cosas. Va a ser un trabajo en conjunto que vamos a tener en la sociedad civil, con el hospital, con nuestro director. Vamos a trabajar en conjunto con más cosas. Y eso va a ser beneficioso para el hospital y va a replicar en los usuarios. Bien, pues, qué bueno que así sea. Nosotros seguimos avanzando. Leíamos el diario. Hay información para quienes gustan del Rally Dakar. Ayer terminó la tercera etapa el piloto Coyhaiquino Patricio Cabrera Hermosilla y se ubica en la posición general en el puesto número 42. Cuando él estuvo acá hace como tres semanas validando y reconociendo su nombramiento como embajador de la región de Aysén, dijo que su objetivo era estar entre los 30 mejores pilotos en este Rally Dakar. Tiene que subir todavía 12 puestos. Hoy día se corría la cuarta etapa entre San Juan de Maronas, digo, y esa misma localidad. Es una travesía con partida y meta en esa localidad peruana. Seguimos avanzando. Nos vamos ahora al ámbito de la enseñanza superior porque una delegación de estudiantes y profesores del Regis College de Boston está realizando una pasantía acá en la región de Aysén, invitados por la Universidad de Aysén. La rectora del plantel regional, María Teresa Marshall, se refiere a este intercambio de ese establecimiento de enseñanza superior. Como Universidad de Aysén, hemos organizado la primera escuela internacional de verano con un grupo de estudiantes y de académicos del College Regis, Universidad Regis de Boston, Estados Unidos. Estamos con la visita de 14 estudiantes, más dos decanos, más otro profesor y el director de relaciones internacionales. Y son todos estudiantes y académicos del área de salud. Están recorriendo la región para conocer el sistema local de salud, de salud rural, y los avances que se están desarrollando tanto en Chile Chico y en Cochran con los nuevos hospitales. Es un grupo que tiene un gran interés en seguir colaborando con nosotros y para nosotros es fundamental abrir lo que está haciendo la universidad y las necesidades y potencialidades que tiene la región en el ámbito del intercambio internacional a nivel de estudiantes y académicos. Bueno, y la contraparte en este caso del Regis College de Boston es un médico. Él se llama Manuel Cifuentes y lo particular es que este médico estuvo asignado al Hospital de Chile Chico cuando fue médico general de zona, por lo tanto conoce la región, conoce la situación de la salud rural y ahora encabeza a esta delegación de estudiantes de Boston. También conversó con los medios respecto a este intercambio, este primer acercamiento entre ambos planteles universitarios. Este objetivo inmediato es poner en contacto a autoridades académicas de la Universidad de Regis College y autoridades académicas y administrativas de la Universidad de Aysén. Y la importancia de esto es lograr mejorar la docencia y la investigación en ambas instituciones a través de procesos de colaboración y de compartir. Las dos instituciones son pequeñas, Regis College tiene muchos años de experiencia, pero ha decidido mantenerse en el trabajo precisamente para educarse a sus estudiantes y tratarlos bien y enseñarles lo que corresponde para que sean estudiantes y profesionales exitosos. Y eso ha sido la misma intención desde el inicio de la Universidad de Aysén, que ha decidido mantener los cursos de acuerdo a la capacidad y el tamaño que está teniendo para que sus estudiantes sean lo más exitosos posible. El nuevo paso adelante de las dos instituciones es trabajar conjuntamente en investigación y esta visita y conversaciones con los docentes y los investigadores permite que vayamos avanzando en algunas ideas que permitirían algunas futuras colaboraciones. Y estamos creando la organización que haya que permitir que esas organizaciones puedan ser sostenidas a través del tiempo. Bien, pues muy muy interesante entonces que la Universidad de Aysén, a poco andar ya, tiene dos años de creación, un año de funcionamiento, está estableciendo estos vínculos a nivel internacional y nacional también para potenciarse, para brindarle oportunidades de intercambio a los estudiantes y para ir, por cierto, consolidándose. La Universidad de Australia y las de Magallanes, que son nuestros referentes territoriales, tienen 50, 60 años de historia, que es más o menos el promedio en que demora una universidad estatal en lograr ese nivel de consolidación. Aysén va por buen camino y ojalá que esto se mantenga. Finalizando ya, les cuento que en estos momentos se está finalizando una ceremonia de entrega de seis nuevos carros a los distintos cuerpos de bomberos de la región de Aysén, seis carros que asignó el Gobierno Nacional y que fueron adquiridos también con una contribución del Consejo Nacional de Bomberos, de hecho, anda el presidente de este organismo para Puerto Aysén, para Villa Maniguales, para Coyhaique y otras reasignaciones van a permitir entonces potenciar las brigadas y las compañías de bomberos que existen en distintos lugares de la región de Aysén. Ceremonia, repito, que se realiza en estos momentos, seguramente en su parte final en la Plaza de Armas y que motivó también anoche el toque de la sirena, eso de las 21 horas cuando fueron recibidos estos nuevos carros bomba acá en la ciudad de Coyhaique. Cuatro minutos nos separan de las 13 horas en este espacio y horario en vivo y en directo. Luego también ustedes podrán seguir esta emisión de manera retransmitida en Radio Paraíso en el 90.9 en esta alianza suscrita con Radio 45 Sur. Como siempre, les agradecemos su compañía. Hoy en Radio 45 tenemos punto de vista, estará la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Laura Álvarez Díaz, conversando sobre temas sectoriales a propósito de lo que se avanzó en este gobierno en materia de equidad de género y también algunos temores, algunas inquietudes que existen respecto a lo que podría pasar con la futura administración. Temas para dialogar y compartir sin duda. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la tarde a quienes siguen la Radio 45 Sur y hasta mañana a quienes sintonizan este espacio de noticias en Radio Paraíso. Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palina Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Salida Al Uribe El punto informativo que crean todavía al Sur